ANGAR TEJANO Mi linda güerita ven a bailar, te quiero, te quiero sin descansar Las cosas bonitas que tu me das, son cosas del alma no puedo mas Anda chiquilla ven a bailar, mi alma, mi vida ven a gozar Ay, ay, como te quiero Ay, ay, como te quiero Chiquita yo te quiero, yo te quiero mucho a ti Yo quiero que tu sepas que eres todo para mi Chiquita yo te quiero, yo te quiero mucho a mi Yo quiero que tu sepas que eres todo, todo, todo para mi Mi linda chiquita ven a bailar, mi alma bonita sin descansar Te quiero, te quiero bonita amor, no puedo, no puedo sin tu amor Anda bonita ven a bailar Te quiero chiquita bonita amor, mi alma no puede sin tu calor Las cosas bonitas que tu me das, son cosas hermosas, yo quiero mas Anda chiquilla ven a bailar, mi alma, mi vida ven a gozar Ay, ay, como te quiero Ay, ay, como te quiero Mi linda chiquita ven a bailar, mi alma, mi alma, mi vida ven a gozar Mi linda chiquita ven a bailar, mi alma, mi alma, mi vida ven a gozar Ay, 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 ay 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 Yo te quiero, yo te quiero junto a mí, yo quiero, quiero que tú sepas que eres todo, todo, todo para mí. Barrio de San Mi linda chiquita, ven a bailar, mi alma bonita sin descansar, te quiero, te quiero, bonita amor, no puedo, no puedo sin tu amor. Anda bonita, ven a bailar. Te quiero chiquita, bonita amor, mi alma no puede sin tu calor, las cosas bonitas que tú me das, son cosas hermosas, yo quiero más. Anda chiquita, ven a bailar, mi alma, mi vida, ven a gozar, ay, como te quiero. Ay, como te quiero. Mi linda güerita, ven a bailar, te quiero, te quiero sin descansar, las cosas bonitas que tú me das, son cosas del alma, no puedo más. Anda chiquita, ven a bailar, mi alma, mi vida, ven a gozar, ay, como te quiero. Ay, como te quiero.